...bueno, sé que este dolor es el dolor de comprender, que no puede ser esa esperanza que llora. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar a comprender que no vendrán. ¿Qué te importa que te llores? ¿Qué te importa que no sientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con su frenar. ¿Qué te importa lo que lloro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Si ha quedado roto mi castillo del ayer de la ilusión, déjame hacer un dios con su frenar. ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¡Gracias! ¡Gracias!